La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo Muy queridos hermanos, vamos avanzando en nuestro tiempo Ya terminamos ahora el mes de julio y ya estamos a las puertas de comenzar el nuevo mes de agosto Hoy 30 de julio, celebramos en la iglesia ya el domingo 17 del tiempo ordinario Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy Está tomado de San Mateo en el capítulo 13 versículos 44 a 52 En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran Lo mismo sucederá al final de los tiempos Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego Allí será el llanto y el rechinar de dientes ¿Han entendido todo esto? Ellos le responden, sí Él les dijo, pues bien Un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos Es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo Palabra del Señor Muy queridos hermanos Nos hemos dado cuenta que en estos últimos dos domingos La liturgia nos ha venido presentando las parábolas de Jesús Que se llaman las parábolas del reino Y era la manera de hablar Jesús Jesús hablaba en comparaciones Eso es la parábola, una comparación que tiene una enseñanza Y el texto que hemos leído nos habla de tres parábolas hoy La que llamamos nosotros el tesoro Aquel que encuentra en el campo un tesoro Y va y lo esconde y trata de comprar ese campo para poder adquirir el tesoro Y luego también dice que se parece al que comercia Al que vende perlas finas Y encuentra una de gran valor Y lo mismo va y trata de vender lo que tiene para poder adquirir eso Con eso que nos quiere enseñar el Señor Él nos quiere enseñar que Lo más importante en nuestra vida como cristianos católicos Es trabajar por los valores del reino Y cuáles son los valores del reino Los valores del reino son el valor de la justicia El valor de la verdad El valor de la honradez El valor de la misericordia El valor de la entrega a los demás Y esa es la invitación La perla escondida o el tesoro escondido Es eso Trabajar por los valores del reino Y no solamente los valores que nos presenta el mundo El mundo nos presenta el valor del dinero El valor del poder El valor del tener Pero los valores del reino Es lo que les decía al comienzo La invitación es a que trabajemos todos Por construir el reino de Dios entre nosotros A través de la justicia A través de la misericordia A través de la bondad Que el Señor nos dé su gracia Y la Virgen Santísima Interceda por nosotros Para cumplir los deberes Que como católicos estamos invitados Feliz domingo para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!